Hoy miércoles 8 de marzo, el Evangelio según San Lucas nos muestra un acontecimiento que ocurre en nuestros días. Jesucristo habla, hace milagros, manifiesta su divinidad y muy pocos le creen. Él mismo refiere que se trata de una generación perversa, porque en ese momento está el presente que es más grande que Jonás. ¿Cuántas veces nos ocurre esto mismo en nuestra propia vida? Recibimos milagros, dones, gracias y jamás se las atribuimos a Dios y mucho menos a Jesucristo. ¿Qué hay de ese aumento que tienes de salario? ¿Qué hay de ese nuevo trabajo? ¿Qué hay de ese novio o esa novia? ¿Qué hay de esa salud que recuperaste? ¿De verdad reconoces en tu vida que Jesucristo te dio ese don, esa gracia, ese milagro? ¿Cuántas gentes cambiarían su vida si nosotros como católicos, como cristianos, damos testimonio en el día a día de los dones recibidos? ¿Qué diferente sería si en tu lenguaje tú dijeras, tengo esta gracia, este trabajo gracias a Jesucristo? ¿Me curé de esta enfermedad o mi padre o mi madre se curaron de esta enfermedad? Porque se lo pedimos a Dios y nos lo concedió. Me hicieron gracias a Dios este aumento de mi salario. Creo que muchas personas al escuchar nuestro propio testimonio, pues buscarían precisamente a Dios dándose cuenta de los dones, beneficios, milagros y maravillas que nos da cada día Jesucristo. Creo que este es el punto más importante, ser agradecidos con Jesús porque gracias a su pasión, muerte y resurrección tenemos cada día lo que tenemos en dones, gracias y milagros. Gracias Jesucristo por darnos esta oportunidad de llegar a cada alma para decirle que tú eres el Hijo de Dios vivo.